Una de las primeras series de televisión en las que abordan un tema clásico del cine pero que yo nunca había visto en una serie y es esta idea del hombre común, el hombre corriente que de repente se ve envuelto en un mundo que no es completamente ajeno y que es un mundo de violencia para el que no está preparado y en el que se tiene que desenvolver. En este caso la historia es maravillosa porque es un financiero, un hombre bueno dedicado a las finanzas y de repente, y no hago ningún spoiler, se ve metido a trabajar blanqueando dinero para un cartel mexicano de droga extremadamente violento. Él va a vivir a Ozark, que está basado en un lugar que sí que existe, que se llama The Ozarks en Missouri, es un lugar muy reconocible en Estados Unidos porque es una especie de frontera entre donde los ricos viven muy bien y los pobres viven muy mal, los hillbillies americanos sin ninguna cultura y con un desprecio total por la vida. Y esa confluencia de dos mundos que es real, porque es verdad que existe, porque no hay nada más americano que dar la vuelta a una esquina y encontrarte en un lugar completamente distinto, es lo que hace que esta serie sea maravillosa. La serie, por ejemplo, tiene unos personajes femeninos fantásticos, la protagonista, la que hace de Wendy Bird, que es la mujer del financiero, además tiene un desarrollo a lo largo de la serie que me ha encantado. Hay otro personaje que se llama Ruth, que es una chica que vive en una caravana y que de alguna manera se ve implicada en estos negocios, que es una de las actrices que más me ha deslumbrado en los últimos tiempos en televisión y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Me resulta muy curioso, por cierto, lo difícil que es blanquear dinero, yo no me había fijado, pero la verdad es que pensándolo, uno se da cuenta de lo mal que lo ha tenido que pasar el rey Juan Carlos, porque cuesta mucho coger dinero de la droga o coger dinero que te han regalado y de repente hacer que sea un dinero de curso legal. En fin, es una serie muy recomendable por mil razones, yo creo que ninguna de las temporadas desilusiona y es una buena serie para pasar el verano. Money is, at its essence, that measure of a man's choices.